Más temas de violencia contra la mujer, porque vamos a ver estas imágenes donde se ve claramente cómo el actor Alfredo Adame forcejea y está agrediendo a una mujer. ¿Eso hizo? Eso hizo, vamos a ver las imágenes. Más temas de violencia contra la mujer. ¿Qué? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, señor, compórtese como lo que es. Ya, compórtese como lo que es. Oye, oye, amiga, no hagas eso. Pues más allá de lo que haya ocurrido, la versión que des... Alfredo Adame es el actor. El actor y quién fue, quién quiso ser diputado. Lo estaban grabando y se va encima de la mujer. Se va encima, forcejea, le trata de quitar el celular, otro celular con el que lo están grabando. Sabiendo que lo estaban grabando. Sí. Y además, siendo un personaje que conoce lo que son las cámaras y las grabaciones. Y lo que conoce lo que son también los escándalos. Sí. Porque no es la primera polémica en la que se encuentra. Estos hechos... Más allá de lo que haya ocurrido. Sí, claro. Le pegaron a su coche o demás. Ahorita está la explicación de lo que dice Alfredo Adame. ¿Qué pasó? Estos hechos ocurren ayer en Periférico Sur a la altura de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli en la zona de Tepepan. Fue un incidente vial que provoca este enfrentamiento entre el señor Adame y esta familia. Según el actor Alfredo Adame, el esposo de esta mujer lo agredió primero y él solamente le paró los golpes a la mujer. Pero ahí está el video y las imágenes. Se fue sobre ella. Más allá de lo que haya ocurrido. Más allá. Y lo están grabando. Sabiendo que lo están grabando y se va sobre la mujer. En fin, ¿qué más?